Ve y abrájame Vuelve a sonreír A recordar París A ser angustia Ve, déjame pasar Vuelve a levantar Una tarama Dime dónde sigo Tú me esperas en silencio amigo Quiero estar contigo Regalarte mi cariño Darte un beso Ve tus ojos Disfrutando con los míos Hasta siempre Adiós mi corazón Ve, te quiero hablar Vuelve a cana Vamos a jugar Al juego en el que yo Yo era tu princesa Ven y hazlo por mí Ven hazlo por mí Vuelve siempre a mí Dime dónde has ido No me esperas en silencio amigo Quiero estar contigo Regalarte mi cariño Darte un beso Ve tus ojos Disfrutando con los míos Y te deseas Y te deseas en silencio Y te deseas en silencio Y te deseas en silencio Algo que contarte Dime dónde has ido Dime dónde has ido Dónde esperas en silencio amigo Quiero estar contigo Quiero estar contigo Regalarte mi cariño Darte un beso Ve tus ojos Disfrutando con los míos Hasta siempre Adiós mi corazón No hay nada que Me dé a olvidar El tiempo que ha pasado Y ya No volverá No hay nada más Adiós Mi corazón No hay nada más